LV Resort BRI Raps Segunda Esfera Te dice así Tiré las monedas al río Pa' ver si me trae suerte Por este invierno, por este frío Por alejarme, por ser tan mío Por estar muerto, estando tan vivo Por mi rostro pálido de vampiro Sigiloso como lo que no has visto Piel con piel, yo creando mi hijo Estoy en esta jaula de papel como vínculo Si no es por esta miel lo que sé, me suicido No es que sea el cien y el diez, soy el cinco Cuando este se rayó, se armó la del Cristo Choni corto pantalón, yo poco me fijo Si es que me estuve fijando, estaba ciego fijo Éramos tres y vinieron veinticinco Estaba allí el Samuel sonriendo, sudándole el pijo Botellazo en la sien y se acabó el tonterío Estamos borrachos meándote el clío Haciéndote el lío Llegando a las tantas Primo, todos se acuestan cuando este se levanta No es quien dé más prines, quien más aguanta Rasqué mi cabeza y salió todo a la caspa Tiré de la cuerda y se fue la mierda junto con el agua Ra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!